Hacia adelante Monterrey, pierde 5 a 3 Sultanes en la octava y el equipo de Laguna está empatado a 4 contra Yucatán. Esta es la historia del juego de hoy, donde Pablo por primera ocasión en la temporada hubo carreraje, perdón, en la serie, hubo carreraje en primer capítulo. Sencillo de Tito Polo en Wild Pitch, Bala Intermedia y Timbracón el doblete de Reinaldo Rodríguez que se iba a robar tercera y qué bien lo de Olmo Rosario, lo veíamos un swing para simplemente chocar la pelota, la pone en juego y produce vía bola ocupada en los tres juegos, bien mencionabas, Tigres timbró la quinielera. Y llegaron a estarlo ganando incluso, antes Buddy Bauman evitaba daño mayúsculo lo cual fue importante y en contraparte Pedro Fernández que se lleva la derrota llegó a lucir bastante, no sólo estaba colgando ceros en la parte inicial del juego sino que estaba verdaderamente dominante. Fernández retiró en orden el primer episodio. Después del par de imparables que permitió iniciando el juego, Buddy Bauman tuvo una gran cadena retiró a siete en fila incluyendo este roletazo violento de Alexis Wilson. Llegaba el capítulo cuatro con el duelo en ventaja para el equipo felino e iban a ampliar el margen. Dos por cero del encuentro, Lázaro Hernández recibe pasaporte y desde primera timbra con este doblete de Sebastián Lizárraga que por cierto tuvo una gran jornada. Eventualmente fue daño mínimo, otra vez se le envasan los primeros dos pero evita mayor daño. Veamos también la defensiva, el roletazo para doble play de Chris Carter en la cuarta y retiraba en orden después con un ponche para Bruce Maxwell, la serpentina de Pedro Fernández. Ese era el momento del juego para Fernández porque llegaba a la quinta colgando ceros. En contraparte Bauman seguía cumpliendo al final, de hecho en la salida este fue, iba a ser un jugadón de Alex Mejía, en su salida Bauman estaba aspirando al triunfo, algún pequeño problema en la quinta se ayudó de un gran juego defensivo de Logan Moore que también bateó, no fue el único retirado en intento de robo hoy para Logan Moore, así colgaba el cero Bauman y en la baja Cerero regresaba. Sencillo de Alex Mejía que se fue de 4-3 y con un out Rodolfo Amador detona la pelota, un láser por jardín derecho, cuadrangular lo hace en días consecutivos, acercaba la furia y hay doblete de Logan Moore y con dos outs, Addison Russell, el número 15, se va a la cima junto con Juan Pérez al interior del grupo, clase de cañonazo al izquierdo y súbitamente los aceleros no solamente recortaron distancia en el inning, le dieron la vuelta y lo estaban ganando 4-3. El gusto no duraba en ese momento mucho porque al primer picheo de defender delantera, Sebastián Lizárraga que hoy se fue de 4-3, se enreda de pelota, así lo recibían a Carlos Vega que al final compone ruta y es de hecho el pitcher ganador. Tercero en la campaña para el joven Lizárraga, le daba la vuelta al cuadro, teníamos juego nuevo en la baja, de ese mismo capítulo se iba a escribir la historia. Había dos outs, había llegado el ponche 8 del juego para Pedro Fernández, Mejía conecta su tercer imparable, es doblete al caejón entre central y derecho y Mr. Clutch, no a Perio, con cuadrangular por todo jardín derecho, supera las tablas, se va contra los anuncios espectaculares, increíble lo de Perio, su séptimo home run, se llevó por delante Mejía y Acereros ganaba el juego, 6 carreras por 4. Con ventaja de par de registros, iba a ser ahora Chamba del bullpen, iniciando por Joe Riley que así defendió la delantera sobre el capítulo 7, fue un valioso 0 porque allí los tigres dejaron corredor en tercera. En la baja, Anguameda se llevó algún susto con este contacto pero también colgaba el 0. Y al final, el trabajo impecable de Wirfin Obispo, segundo picheó en su relevo, la rola de Orduño al campo corto. Después el elevado de Jorge Rivera y le dio algo de batalla a Tito Polo pero termina pasándolo por la vía de las strikes, hermoso el picheó sobre esquina interna, bajó la cortina, apenas había rebasado y dejado atrás a Julio César Miranda que fungió como coach interino de bullpen para los acereros y allá va la casa de Miguel Rubio, el siguiente en la lista tratando de seguir sumando salvamentos en su marca personal y desde luego para el trabajo colectivo de los acereros que hoy logran otra vez en un duelo de volteretas venir de atrás y quedarse con el juego y con la serie. Estaría ahora un par detrás de Miguel Rubio.